Simón Rodríguez, el maestro genial. Nació en Caracas, Venezuela a mediados del siglo XVIII. Pero, ¿quién fue Simón Rodríguez? Nuestro maestro Simón Rodríguez fue y es, sin lugar a dudas, un maestro de la esperanza, un ser de pensamiento estratégico y adelantado a su tiempo, que tuvo el honor de recibir el título de maestro. Simón Rodríguez promovió la escuela pública y la educación popular. Luchó por los derechos de las mujeres, niños e indígenas, lo que hoy en día conocemos como inclusión, impulsando siempre un pensamiento crítico. Soñaba con una juventud democrática liberada de perjuicios y supersticiones, con un cabal concepto del significado de trabajo, de la igualdad y la justicia. ¿Qué representa para nuestra comunidad simoniana el pensamiento y obra del maestro Simón Rodríguez? Nos enorgullece que nuestra institución lleve el nombre de este gran pedagogo, porque un estudiante simoniano debe ser persona digna, autónoma, responsable con una actitud investigativa, crítica y propositiva, ciudadano con un sentido de pertenencia que mediante el proyecto CEPIME aporta soluciones a su entorno. ¡Gracias!